¿Sabía usted que en nuestro país se desperdician 20 millones de toneladas de alimentos al año? En promedio, 158 kilos por persona. Esta cifra, reportada por el Banco Mundial, contrasta con los más de 24 millones de personas que solo hacen una comida al día. Para hacerle frente a esta realidad, Alimento para Todos, institución de asistencia privada, se ha dedicado, desde 1995, a recolectar y distribuir alimentos a habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada que no tienen garantizada su sana alimentación. Alimento para Todos es el Banco de Alimentos de la Ciudad de México. Desde hace 26 años, recupera alimentos y bienes básicos que han perdido valor comercial, pero que aún son aptos para el consumo y el uso humano. Posteriormente, los redistribuye a familias que viven en pobreza en la zona metropolitana, con estas acciones se mitiga y disminuye el impacto negativo en el medioambiente que se tiene por pérdidas y desperdicios de alimentos. Alimento para Todos beneficia a diario a más de 60 mil personas en situación vulnerable. Cada mes, rescata 1.500 toneladas de alimento donado por la Central de Abasto, cadenas de supermercados y plantas procesadoras, así como organizaciones de la sociedad civil. El grupo operativo traza cada día las rutas de recolección de alimentos y 33 camiones salen a repartir despensas básicas y alimentos perecederos como frutas y verduras. Nuestros grupos beneficiarios tienen un padrón entre 300 y 400 familias y la cantidad de producto que manejamos es alrededor de 20, 30 toneladas hasta 100 por grupo. Entonces, ese producto se entrega por semana. En el caso de mi comunidad, yo trabajo con personas, ahora sí, de escasos recursos que se encuentran en situación de riesgo de orfandad o desnutrición. Y pues ya por eso, ahora sí, es muy importante que apoyen, porque gracias a las personas que nos están brindando el apoyo, pues nosotros podemos llevar todo este producto, ahora sí, cerca de sus domicilios. Ante los problemas sociales y económicos que causó la pandemia, Alimento para Todos creó un modelo de sostenibilidad que ayuda a garantizar el apoyo a sus beneficiados. Mediante su planta procesadora generan mensualmente 15 toneladas de tortillas, una y media tonelada de totopos y cinco toneladas de pan molido que se distribuyen y reparten en diferentes comunidades. Nuestra visión a futuro es que nuestro producto pueda ser enviado a diferentes lugares donde se exista cualquier contingencia natural o se necesite el apoyo. Nosotros podemos realizar despensas en las cuales podemos incluir granos y tortilla para poder ayudar en esa situación. Para que Alimento para Todos funcione, las alianzas con instituciones, empresas y voluntarios son clave. Dar de comer a quienes más lo necesitan es un compromiso social de todos. Esta causa solamente se puede llevar a cabo por medio de alianzas intersectoriales. Todos tenemos que participar. El gobierno hace lo suyo, el sector privado donando todos aquellos excedentes que ya no logran comercializar por alguna fecha próxima de caducidad, maltrato en empaques, embalajes o porque quizás salieron alimentos de temporada. Y la sociedad civil, uno haciendo conciencia y dos, puede donar alimento también o puede participar como voluntario. En realidad todos se pueden unir, no tenemos como un límite de nada, es decir, cualquier empresa, cualquier organización, cualquier grupo que se quiera unir a la gran causa que tenemos, desde sumarse con donativo, voluntariado, ya sea incluso dando dinero, pero cualquier tipo de ayuda nos beneficia bastante, bastante bien, incluso temas logísticos. Lo que ustedes quieran pueden sumarse, puede sumarse la gente que está a pie o cualquier organización en general. Pueden hacer de todo. Tratamos de platicar todo tipo de tarea, pero pueden donar desde una bolsa de arroz o pueden simplemente seguir las redes y estar pendientes de lo que se va a realizar. Si suman en las redes, suman en la comunicación y cuando se hagan como todas las recolecciones de alimentos o las aportaciones de cualquier otra cosa, pueden estar presentes y aportar. Y una de ellas es la Fundación del Dr. Simi, que trabaja desde hace 10 años de la mano de Alimento para Todos, a quienes les otorga despensa, artículos de higiene y de manera bimestral, dos toneladas de harina para su tortillería. Bueno, esta alianza ya tiene varios años y nos encanta trabajar con la Fundación porque colabora con donativos para nuestras comunidades que dan variedad a nuestros paquetes y que complementan los apoyos para mejorar la calidad de vida de las personas. Como institución, existe una obligación con la sociedad de ayudar a los que menos tienen. Usted puede sumarse y formar parte de esta enorme causa. Consulte las redes de Alimento para Todos y entérese de cómo puede ayudar. Son bienvenidos donativos de alimento, ropa, papelería, juguetes y equipo de cómputo. También puede donar dinero o servicios necesarios para la operación de la institución. Recordemos que ayudar es vivir.